El tutorial de hoy es... ¿Cómo hacer una camiseta con marcadores permanentes? Hola amigos, en el tutorial de hoy estaremos aprendiendo a hacer esta linda camiseta hecha con marcadores permanentes, super fácil de hacer, muy sencillo, lo puedes hacer con los más pequeños, yo lo hice con mi sobrina y le quedó lindísima y lo puedes personalizar como quieras con el nombre que tú quieras y los dibujos que tú quieras, así que no siendo más manos a la obra. Los materiales que estaremos utilizando serían una camiseta blanca del tamaño que ustedes puedan utilizar, unos marcadores de diferentes colores, muchos colores si es posible y el diseño que ustedes vayan a utilizar en la camiseta, yo en este caso imprimí el nombre del canal y unos dibujos y también un cartón o una tablita para colocar en el medio de la camiseta. Alcohol y un pincel. Bien, en esta camiseta vamos a mezclar varias técnicas que podemos utilizar con los marcadores y lo que voy a hacer primero es colocar un cartón o una tablita según lo que ustedes tengan dentro de la camiseta, esto para que cuando echemos el alcohol no se vaya a pasar por la parte de atrás. Las voy a ubicar y luego lo que voy a hacer es colocar el nombre que es el que voy a dibujar primero y con un marcador voy a empezar a decorar o a repasar la letra más bien, pero escogí el color verde de estos marcadores porque es el color que no se riega, no se riega fácil, entonces así puedo utilizar un poquitico marcarlo y cuando vaya a aplicar el alcohol aún así se va a seguir viendo la forma de la letra que nos va a ayudar mucho a la hora de delinear con negro. El siguiente proceso es un proceso muy fácil, es repetitivo y no hay que complicarse demasiado, simplemente voy a estar pintando las letras con diferentes colores por dentro, pero con diferentes manchitos de colores, lo que sí debo tener en cuenta un poquito es que ojalá sean colores que se puedan combinar entre sí, que al combinarse no se vaya a volver un café, por ejemplo en este caso estoy trabajando primero un amarillo, luego un naranja, luego un fucsia y así voy colocando los colores que puedan combinarse y que no se me vaya a volver un color que después se vaya a ver desagradable, por ejemplo no colocar al pie de un naranja, colocar el azul porque se van a convertir en un color café. Y este proceso es tan fácil que lo puedes trabajar de pronto con los más pequeños que ellos mismos rellenen con diferentes colores las letras, tenemos que tener en cuenta de que quede bien tupidito el color para que cuando apliquemos el alcohol la tinta se desplaye o se riegue de manera abundante y se vea muy bonito. Voy a pasar a hacer también las flores, voy a colocar la hoja por debajo, voy a calcarlas y con los marcadores entonces voy a estar dibujando la flor según como queramos hacer el diseño. Yo estoy trabajando con unos colores que son neón, me parece que quedan muy bien, que quedan muy chéveres, si los pueden combinar también con los otros colores normales que vienen de estos marcadores, pero los colores neón dan un efecto muy lindo en la camiseta en el momento en que apliquemos el alcohol. Vamos a combinar otra técnica aquí y es simplemente hacer puntos o hacer rayitas con los diferentes colores, es una técnica que he visto en muchos otros tutoriales que simplemente se hacen los punticos y luego se le echa el alcohol y los colores estallan, entonces también voy a aplicar esta técnica a la camiseta añadido a lo demás que hicimos. Una vez he hecho todo el diseño de la camiseta lo que tengo que hacer es aplicar el alcohol, puedo utilizar un pincel o puedo utilizar un gotero, no hay problema, lo importante es que la parte del cartón que ustedes coloquen por debajo sea intermeable o que sea una tablita para que no absorba tan fácilmente el alcohol, sino que dé tiempo a que se esplaye bien la tinta de los marcadores. Una vez tenga muy seca mi camiseta lo que voy a comenzar a hacer es repasar el diseño de las letras y lo que hice aquí fue colocar simplemente, hacer la línea y luego colocar unas sombritas en algunas partes o como una línea más gruesa para darle un pequeño volumen a las letras. Voy a delinear también las flores y cada una de las partes del dibujo y luego también otra parte de la técnica que quise hacer es con los mismos marcadores hacer algunas líneas, curvas, unos arabescos, unos crespitos por decirlo así dentro del dibujo que también me van a servir y me van a dar un realce a todo lo que estoy haciendo. La idea en este punto entonces es trabajar con los marcadores de colores, terminar de hacer los detalles, reforzar en algunas partes que necesita otra vez que se vea mejor el color, luego trabajar con el marcador negro ya los detalles de las flores, trabajé también algunos arabescos como les conté antes, con los marcadores de colores, algunos detallitos, unos corazones, bueno, en fin, podemos hacer muchas cosas. Y lo otro es que debemos aplanchar la camiseta apenas terminemos para que las tintas se fijen muy bien en la camiseta. Es importante que cuando la laven, la laven aparte con un jaboncito suave para hacer una prueba a ver si el color se va muy fácil o no. Y lo otro que les quería contar es que he hecho, a mí me ha encantado esta técnica mucho, he hecho muchas camisetas, varias camisetas para varias personas porque me ha encantado, se pueden hacer muchas cosas, las letras, se pueden hacer los dibujos, se pueden hacer solamente las manchas, lo que ustedes quieran. Y bueno, como siempre, si les ha gustado este tutorial los invito a que le den un like, esto es importante, que ustedes puedan comentar, a mí me encanta leer sus comentarios, saber qué están pensando. Ustedes pueden comunicar conmigo en las redes sociales, pueden con el numeral TallerLars mostrarme sus fotos en Instagram para yo ver qué han estado haciendo y poder publicarlas en el siguiente tutorial. Y bueno, también ya para finalizar les dejo estas últimas opciones de videos para que no me dejen y me puedan continuar viendo en el siguiente tutorial.